Música Casi las 6 y 20 de la tarde, recibimos en nuestros estudios ahora al profesor Gustavo Buso. ¿Cómo le va profesor? Buenas tardes, bienvenido, gracias. Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación. No, por favor, la semana pasada también lo invitamos a la mañana, se acuerda, para hablar de inflación. Así es. Digo, no sé si esto es bueno o si no es tan bueno que lo citemos periódicamente por estos temas. Sí, ojalá nos llamaran los economistas para hablar del crecimiento económico, lo mejor en la redistribución, pero lamentablemente hoy la situación es otra. Está bien, claro. Bueno, hacemos en estos minutos, en la charla que vamos a tener con usted, una cuestión, este repaso por el riesgo país, que por ahí en los 90 lo vivimos, los récords, las cifras, y parece que a veces estas cuestiones vinculadas a las cifras nos van marcando el día a día y todo va atado respecto de una cosa con otra. Si le parece, lo invitamos a ver unas placas y ya comenzamos a charlar con eso. Bien, vamos a compartir entonces información vinculada con este tema relacionado al riesgo país, que ayer obtuvo su récord porque el índice del JP Morgan lo calificó en 858 puntos básicos. El clima pesimista sobre la economía argentina se mantiene con un nuevo salto de lo que es el riesgo país, que llegó a esta cifra que mencionábamos, 858 puntos. Es la cifra más alta durante la gestión de Mauricio Macri y a la que no se llegaba desde 2014, cuando Argentina estaba al borde del default por el conflicto con los fondos buitres. Y he recordado el tema de los fondos buitres también. Los malos datos de los indicadores son resultado de un mayor pesimismo por el índice de inflación de marzo que se conoció el pasado martes. Ustedes recordarán, ya llevamos el 11,8 en el primer trimestre del año. Hay un escepticismo sobre las medidas económicas del gobierno, que fueron anunciadas inclusive el miércoles antes de Semana Santa, y también por supuesto lo que es la incertidumbre política. ¿Esto es tan así como lo acabamos de compartir en las placas, profesor? ¿Este pesimismo tiene que ver con que a veces nos dicen que la economía se maneja sobre la base de la confianza? A ver, la verdad que cuando uno mira esto del riesgo país, la verdad que casi ningún país es importante, no aparece en los medios como aparece acá en Argentina. De hecho, acá no aparecía desde hacía bastante tiempo, y la verdad que te diría desde el año 2000, 2001, casi que no aparecía la idea del riesgo país. Y hoy aparece en primer lugar porque los mismos fondos de inversión internacional, que son los aliados del gobierno, por decir así, son amigos del mercado, por decir así, desconfían, que es el reverso de la confianza, y creen que este modelo no es sostenible, a tal punto que en marzo del año pasado, hace un año más o menos, en marzo, abril del año pasado, Dujovne, el ministro de finanzas, fue a buscar financiamiento del sector privado financiero internacional, pero privado, y cuando miraban las cuentas argentinas y dijeron, esto no es sostenible, no puedo conseguir dinero, no puedo conseguir financiamiento. Es el fondo, por eso tiene que recurrir Argentina al Fondo Monetario Internacional, y lo salva del default, pero obviamente salvarnos del default no es gratuito, porque en realidad Argentina ya está en default si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, y parece, como que te diría que es el principal financista de campaña del gobierno, porque toda la medida que ha tomado el Fondo Monetario es para asegurar que el gobierno llegue hasta las elecciones, más allá que gane o pierda, pero en ese sentido, digo, un financista de la campaña de cambio, en la medida que le ha asegurado, y Argentina tuvo un viento de cola impresionante, podríamos decir así, desde el año pasado recibió casi 60 mil millones de dólares. Ahora, ¿para qué? Para financiar la fuga y para financiar a los especuladores. Acá cuál es el punto, es si se prioriza la deuda social o la deuda externa financiera. Obviamente este gobierno es parte de la deuda externa financiera, y el próximo gobierno tendrá que plantearse seriamente esta dicotomía, si va a poner por delante la deuda externa, que está arruinando al país, o si va a generar otro modelo que genere crecimiento económico e inclusión, con un programa sostenible de cumplir con los compromisos externos. Pero la verdad que, no solamente el Fondo Monetario, sino también el sector privado financiero internacional, sabe que esta deuda, así como está, no es pagable. Y resumo, y termino con esto, el problema de este modelo económico, no es solamente que tiene una mala gestión, es el diseño de la misma política que no es sostenible. ¿Y a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a tener problemas de liquidez, de falta de dólares, a problemas de insolvencia, con este proceso de fuerte endeudamiento alterno, de valorización, con valorización financiera, y posterior fuga de capital. Bien, por todo lo que usted ha dicho, ya le pregunto por default, reestructuración de la deuda, y algunas cuestiones que alguna gente, valga la redundancia, menciona respecto de ingenuidad o incapacidad en el diseño de la política económica, por allí otros tendemos a pensar de que no hay tanta ingenuidad, sino que hay intereses concretos. Pero le quiero hacer una pregunta ingenua primero. El JP Morgan es el que califica el riesgo país. El JP Morgan es el que se llevó gran parte de los dólares que envió el Fondo Monetario Internacional y que los compró muy baratos. Así es. ¿Cómo es esto? Bueno, son, digamos, están de un lado y del otro lado del mostrador. De hecho, varios de los ministros vienen del área económica, vienen de este banco, del JP Morgan. La verdad que acá el problema es que tenemos que salir del Fondo Monetario Internacional. Si seguimos con el modelo y la receta del Fondo Monetario Internacional, Argentina va a un default y a un eventual estallido social de gran envergadura. Fíjate vos que ningún país del mundo, pero ninguno, le ha ido bien con los acuerdos con los fondos monetarios internacionales. Y si vos tomás la historia argentina, este sería el tercer fracaso de este tipo de modelos que en economía lo denominamos neoliberal, digamos, de apertura externa, de una inserción internacional vinculada a los intereses del capital financiero, con flexibilidad laboral, desregulación de mercado, achicamiento del Estado y privatización, digamos, por decir, las medidas tradicionales de este tipo, que más o menos hacia dónde va este mismo modelo, más allá que el contexto internacional es distinto y el contexto nacional también. Pero digo, este tipo de modelos no ha dado resultado, los ajustes que ha impulsado el fondo tampoco han dado resultado, ningún país ha logrado crecer y salir de los desequilibrios que en teoría el fondo viene a solucionar con su financiamiento. Y el problema que tenemos acá es que en realidad los que definen la política económica son los mismos que históricamente en Argentina se han beneficiado de la deuda externa, por ejemplo, que es el grupo Macri, que en los años 80, que era en la dictadura militar, que era en ese momento presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, estatizó la deuda de los grupos privados, la hizo para todos los argentinos. Después, digamos, además fue un gran beneficiado con todo el proceso de endeudamiento argentino porque fue uno de los intermediarios, el JP Morgan, y la verdad que también opera políticamente y lo que quieren asegurar y es lo que quiere el Fondo Monetario para resumir, digamos, lo que quiere el Fondo Monetario es reducir la absorción interna. Cuando el Fondo Monetario dice reducir la absorción interna es reducir el consumo, reducir la inversión y reducir el gasto público para que quede mayor margen de saldo exportable y con eso poder pagar la deuda externa. El problema es que eso es a costa de la recesión, de mayor desempleo, mayor pobreza y además este modelo no solamente que lleva a la recesión sino que te lleva a la estanflación, al estancamiento con una alta inflación. En el año 2016 decían, el mismo gobierno que la inflación en el año 2019 iba a ser del 5%, hoy es del 55%. En el año 2017 corrigió, dijo, no, va a ser del 6-7% en el 55%. Este modelo no es viable. En el fondo, digamos, más allá de lo que diga el JP Morgan, lo que diga Cristín Lagarde y te diría que básicamente Argentina ha terciarizado su política económica con el Fondo Monetario y no está dando resultados. Fijate vos que en Francia un aumento del 10% de los combustibles generó una resistencia y una movilización política muy fuerte que dura hasta estos días. Acá, imagínate vos, en Argentina donde el aumento de las tarifas llega incluso hasta cuatro dígitos, por encima del 1000%, cuando los salarios aumentaron 148%, la inflación fue más del 200% y de los alimentos 300% desde que asumió. No hacen falta unos chalecos amarillos. Bueno, lo que pasa, bueno, digamos, tanto en términos sociológicos, políticos, económicos, uno dice, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Incluso gente de Francia me ha dicho, ¿y por qué? ¿Cómo en Argentina? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que en Argentina se está esperando las elecciones de octubre, digamos, con mucha gente con la idea de que pueda haber un cambio que efectivamente lleve a un cambio, pero un cambio de los buenos, no un cambio de los malos, que lleva a un fuerte endeudamiento y a hacer una Argentina insostenible e inviable que te deja al borde del default, o que ya estamos en default y te deja al borde de un estallido social. Los sectores de izquierda, por ahí los más extremos, dicen, no hay que pagar la deuda, vamos al default y hay que priorizar lo social. Otros sectores que están un poquito alejados dicen, no, hay que renegociar la deuda porque si no después al país internacionalmente se lo asfixia y es peor el remedio que la enfermedad en el caso de ir a un default. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que y revisando la historia argentina, me parece que lo que hay que intentar solucionar en primer lugar es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si no te condiciona la política económica y te sigue llevando con este mismo programa de ajuste a una recesión y un estallido social inevitable. Lo que primero hay que hacer es intentar arreglar la deuda con el Fondo para no que, porque si uno quiere seguir renegociando con el Fondo Monetario te vas a ir poniendo condiciones y vas a ir perjudicando a los jubilados, a los trabajadores formales e informales, a la industria nacional, a la inversión. Achicando el gasto público. Achicando el gasto público y cuando vos achicás el gasto público tiene un efecto multiplicador negativo sobre la economía. Cuando el Estado invierte 100 pesos en obra pública, tiene un impacto digamos en la economía de más de 400 pesos. Tiene un efecto multiplicador por decir así. Y acá todo lo que tendría que sostener la economía para poder crecer es que haya más consumo que se reactiva en el mercado interno. Estas medidas la están reduciendo. La inversión con tasa de interés 70, 60, 70% imposible que haya inversión. Y el gasto público ¿Cuál es el problema? El problema es que con este esquema recesivo te cae la recaudación. Y como el gobierno quiere avanzar un déficit cero tiene que hacer un ajuste todavía más grande ¿Por qué? Porque parte de los ingresos que tiene como por ejemplo las retenciones ¿Qué hizo? Le especificó en 4 pesos fijos con una inflación del 50% por lo tanto con la devaluación si vos tenés ingresos que le cobrás a los exportadores que cobran todo se lo cobrás en peso obviamente te cae la recaudación por la devaluación pero el gasto público que en parte con un componente fuerte sigue siendo los subsidios que están dolarizados sigue aumentando por lo tanto digamos es un sinfín de ajuste y un sinfín de endeudamiento entonces entre esos dos fenómenos negativos Argentina si sigue este sendero se va al precipicio por eso lo que primero hay que hacer es salir de los condicionantes del fondo monetario después ver cómo se hace con la deuda externa ver cuál es la espalda que tiene Argentina y decir bueno qué deudas se puede pagar primero que sea legítima y segundo decir bueno a ver así como están dadas las cosas es impagable el próximo gobierno tiene que pagar cerca de 148 mil millones de dólares entre lo que tomó con el fondo monetario y los privados y esos dólares no están el problema central de Argentina es la escasez de dólares y todas las medidas que ha tomado el gobierno han perjudicado por ejemplo la posibilidad de tener dólares por ejemplo le ha sacado la obligación de liquidar dólares a los exportadores por lo tanto hay menos dólares le ha dado hasta 10 años de plazo y ha permitido la fuga ilimitada hacia el exterior y como Argentina lo único dólar es género lo que produce a través de la exportación y el mundo está en crisis comercial y en guerra comercial por más que devalue no exportas más si podés hacer reducir las importaciones por la recesión que hay claro exacto entonces si equilibra está equilibrando las cuentas externas pero sin generar la capacidad de repago necesario para los vencimientos de capital e interés que va a tener el próximo gobierno por lo tanto el próximo gobierno o entra en default o tiene que renegociar lo que sí creo yo que tendría va a tener que renegociar seguramente pero tiene que salir de los condicionantes del FMI porque son inviables e insostenibles ¿cómo se sale de esos condicionantes? porque ellos son los acreedores bueno en primer lugar el actual presidente dijo que no hay plan B y que va a acelerar el actual modelo el actual modelo que de 4 años generó 3 recesión que generó desde si vos comparas diciembre del 2015 ahora tenés un PBI tenés un país más chico un PBI un 6-7% más chico y un PBI per cápita que luego es casi un 20% más chico dejó un país más pobre más endeudado y con menos capacidad de repago entonces hay que replantear todo me parece que la solución es cambiar digamos cambiar de modelo económico si el que venga sea Macri o no sea Macri sigue con el mismo plan económico obviamente no es viable creo que hay que cambiar te diría que 180 grados que implique generar reactivación del mercado interno con paritarias que estén por encima de la inflación con tasa de interés razonable que permita un modelo de valorización productiva y no de valorización financiera como es este un gasto público que sirva para suavizar el ciclo y que vaya en equilibrio pero de más largo plazo digamos la mayoría de los países la gran mayoría te diría el 70% de los países del mundo o más quizás están en déficit fiscal pero tienen baja inflación lo que pasa es que este gobierno tiene un mal diagnóstico y encima además tiene un mal diagnóstico y encima el programa que implementa lo implementa mal por eso por ejemplo sale un economista como Melconian y dice este es un plan picapiedra lo único que quiere sostener es el dólar no le interesa ni la producción ni cómo están los jubilados ni los trabajadores ni la industria nacional se acordó medio tarde Melconian también porque al principio formaba parte por eso dice esto no es viable y dice un plan picapiedra porque solamente intenta sostener una barrera ¿por qué? porque es lo que le interesa al capital financiero concentrado que son parte de los mismos intereses que defiende el autor y gobierno y le hago otra pregunta ingenua porque son las cosas que charlamos a veces en la producción o preproducción respecto de estas entrevistas si usted vamos a poner un ejemplo digo insisto usted mañana tiene 100 mil pesos ¿compra dólares? mira yo creo que el gobierno a partir de estos acuerdos a ver nadie sabe porque no tenemos la bola de cristal ¿cierto? lo que sí te puedo decir es que el gobierno que ha cambiado tantas veces y ha fracasado en su política cambiaria y antiinflacionaria consiguió los dólares del Fondo Monetario Internacional están los dólares de la cosecha de una cosecha buena y además va a usar reservas del Banco Central ¿cuál es el tema? yo creo que el dólar se lo puede llegar a mantener relativamente estable un par de meses pero hay algunos factores que pueden influir por ejemplo si las encuestas siguen mostrando que Macri pierde en segunda vuelta posiblemente muchos inversores quieran salir de las LELIC y pasarse a los dólares más allá que le pongan una tasa de interés del 90% los mismos se van a dolarizar y eso es algo que no maneja Argentina sino que son las expectativas de los mismos inversores que no le creen al gobierno que se quedan solamente por tasas extremadamente altas de interés y por otro lado si llega a haber una corrida cambiaria o por ejemplo algún fenómeno internacional por ejemplo que no sé que China no nos quiera comprar más o que se peleó China con Estados Unidos y aumentó aún más la tasa de interés puede haber una corrida cambiaria muy fuerte que pasen cosas de verdad porque el riesgo fíjate vos el riesgo país de 850 puntos ¿sí? ¿contra qué se mire? y si vos fueras inverso yo que soy 100 mil diré no si yo quiero seguridad invierto en bonos de Estados Unidos que me da un 3% de interés este anual 3% ahora que un país tenga 850 puntos de riesgo país implica que si yo lo quiero dejar en Argentina le voy a pedir una tasa de interés 30, 40 a ver perdón un 10, 15% en dólares 3, 4, 5 veces más que es sostenible entonces ¿qué más pensó un inverso si este me está pagando un 10, 15 20% de interés en dólares ¿sí? es porque no es viable en algún momento quiebra ¿sí? y cada vez te van a pedir una tasa de interés más alta lo cual es menos viable porque Argentina lo único dólar genuino que tiene es a través de la exportación encima en un modelo que te desindustrializa y te primariza solamente exportas viene primario y bueno la verdad si bien la carne aumentó un poco el precio a nivel internacional pero bueno la verdad y el fondo de la cuestión es que el modelo no es viable es insostenible es el problema de fondo y que lo saben los inversores lo saben JP Morgan por eso le hace subir el riesgo en un país argentino perfecto esto es un juego de villanos por ahí así es profesor Buso muchísimas gracias por favor bueno recordamos lo de los 100.000 pesos era un ejemplo así para colmo mañana y pasado hay paro docente miren si cosas de no desentor digamos el paro docente es parte del fracaso de la política económica el pago a los fondos financieros internacionales es parte de la reducción de las jubilaciones los salarios del sector público y fundamentalmente de la inversión pública se está cayendo lo que más está cayendo de la inversión pública exactamente y de esas paritarias que siempre están por debajo de la inflación así es gracias nuevamente gracias a ustedes el profesor Gustavo Buso un docente de nuestra universidad de la facultad de ciencias económicas hablando sobre estos temas que nos condicionan en la vida cotidiana pero que a veces nos resultan un poco lejanos respecto de lo que es la toma de decisiones la cocina del poder nos vamos a la pausa ya volvemos Chau!